En este día venimos con mucho gozo, que alcanzaste de Dios tanta fe, hermanos cristianos. Te pedimos la intercesión por estos hermanos nuestros. ¡Suscríbete al canal! La Operación de Seguridad del Departamento de Defensa en las 45 naciones y territorios de América Central y Sur, el Mar Caribe, un área de 16 mil millones de millas cuadradas. El almirante Fowler es originario de Pennsylvania y egresó en el año de 1983 en la Academia Naval de Estados Unidos, con una licenciatura en Ciencias e Ingeniería de Sistemas. También es egresado de la clase 1990 de la Escuela Naval de Postgrado, donde obtuvo una maestría en Asuntos de Seguridad Nacional, Planificación Estratégica. En el mar se desempeña en las 45 naciones y territorios de América Central, Sur y el Mar Caribe, un área de 16... la condecoración medalla Gran Cruz de las Fuerzas Armadas de Honduras. es otorgada por el señor Presidente Constitucional de la República a propuesta del Consejo General a través de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. La condecoración medalla Gran Cruz de las Fuerzas Armadas de Honduras es otorgada a Comandante General de las Fuerzas Armadas, a Jefes de Estado Mayor, a cargos análogos civiles, nacionales y extranjeros. ¡Gámara, Presidente! ¡Gracias también, Presidente! ¡Gracias! ¡Gracias! La medalla en mérito primera clase es otorgada por el señor Presidente Constitucional de la República... ... ... Gracias. Don Macoto Básquez, coronel de infantería. Saludos, uno, saludos, dos, a la ley, a la ley, a la ley, a la ley, a la ley. Saludos, dos. Gracias. 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 Comandante de Pelotón de Policía Militar Aérea en la Academia Militar de Aviación. Comandante de Pelotón y Compañía en el Séptimo Batallón de Infantería. Subcomandante del 15 Batallón de Fuerzas Especiales. Comandante del 15 Batallón de Fuerzas Especiales. Subinspector General de Fuerzas Especiales. Subinspector General de las Fuerzas Armadas. Caballería y Máster en Política Exterior y Diplomacia, don Reynaldo Márquez Celaya. Actualmente es el director de la Dirección de Organización Operaciones, Adistramiento, Defide y Asuntos Internacionales C3. Su formación militar inicia desde 1982 a 1986 en la Universidad de Francisco Morazán. Diplomado en Alta Gerencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se graduó de licenciado en Ciencias Militares en la Universidad de Defensa de Honduras. En su trayectoria militar se ha desempeñado en varios cargos. Director de Operaciones y Manejo de Crisis. Actualmente se encuentra asignado como Director de Logística de las Fuerzas Armadas de Honduras. Su formación militar ingresa como cadete en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán. Obteniendo el grado de Sosteniente en el área de Infantería. Comandante del Cuerpo de Alumnos de la Escuela de Aplicación de Oficiales del Ejército. Comandante del Primer Batallón de Infantería. Comandante del Segundo Batallón de Infantería. El 24 de Septiembre de 1964. Su formación militar inicia en 1984 ingresando como aspirante. Willy Joel Oseguera Rodas. Actualmente se desempeña como Comandante de la Policía Militar del Orden Público. Su formación militar inicia el 19 de enero del año 1986. Hasta diciembre del año 1989. Donde obtuvo el grado de subteniente. Realizó los cursos de tropas especializadas en selvas y operaciones nocturnas de SOM. Curso de maestro de salto. Salto libre. Y combate cercano. Curso de protección de dignatario. Curso de comando y plana mayor. En su trayectoria militar se ha desempeñado en varios cargos. Comandante de pelotón. Comandante de compañía. Subcomandante del Comando Especial de Seguridad Presidencial. Comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales. Comandante del Comando de Operaciones Especiales COES. Sus reconocimientos. Medallas de Conducta en Bronce, Plata y Oro. Medalla al Expedicionario. Medalla de Servicios Distinguidos. Medalla Cruz. Medalla de Servicios Distinguidos. Medalla de Cheмотрите. Medalla de Servicios Distinguidos. El Coronel Tulio Armando Romero Palacios, actualmente es el Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Guardia de Honor Presidencial. Su formación inicia desde 1980 a 1985 en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, donde obtuvo el grado de subteniente. Ha realizado diversos cursos. Curso de Paracaidismo, curso básico de Infantería en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, curso de Comando y Estado Mayor, curso de Protección de Dignatarios y curso de Inteligencia Operativa. Se graduó de licenciado en Ciencias Militares en la Universidad de Defensa de Honduras. En su trayectoria militar se ha desempeñado en varios cargos, Comandante de Inteligencia, Subjefe del Estado Mayor Presidencial. Sus reconocimientos incluyen Medalla de Conducta en Bronce, Medalla de Conducta en Plata, Medalla de Conducta en Oro, Medalla de Servicios Distinguidos, Medalla de Cruz de Servicios Distinguidos, Medalla al Mérito Segunda clase. Está casado con la señora Neyvi Suyapa Castañeda. Tiene dos hijos y reside en San Pedro Sur. ¡Salud! ¡Uno! ¡Salud! ¡Dos! ¡ sampai tardé! ¡Ahí, uno! ¿Ahí está el previvenzío? Sí, señor. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Frente. Frente. Salud, dos. Entendido, Venedor. Sí, muchas gracias, señor. Gracias, Venedor. Sí, señor. Gracias, Venedor. Gracias. Gracias. Es de esta manera que se da por finalizado. Gracias. 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 Gracias.